Hola chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo video con su amigo Yochi, Marcianito y Samantha Krab Ah, y cafecita también, aquí está El día de hoy vamos a seguir probando los dulces peruanos porque en el video anterior no los probé todos Y ahora mi hija Samantha me ayudará a ver que tal saben Venga, cafecita los va a elegir, dulces vamos a probar primero ¿Ese? Ok Sí La cafecita eligió este dulce, así que vamos a ver Turrón de Doña Pepa Vamos a ver a qué sabe Este es el turrón de Doña Pepa, miren, se ve rico A ver, huelenlo Samantha Vuela a miel Bueno, yo no huelo a nada por el cubrebocas ¿Cómo se saca esto de aquí? Está duro como una piedra Ay, ten Sabe a pan con miel Está rico Está rico Calificación 7 de 10 Ahí ya 9 de 10 ¿Qué sigue? ¿Cafecita? ¿Cuál sigue, cafecita? Este, ok, eligió las morojas Sabor a lucuma Sabor a lucuma ¿Qué es lucuma? Fuerte No, 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 no azúcar Está muy amargo Apenas con una lechita Bueno, calificación 6 de 10 7 7 de 10, ok Cafecita modo kawaii Ahora Marzanito nos va a ayudar A ver Marzanito ¿Cuál te gusta? Ah, ya quiero este A ver Oh, estos son bombones con chocolate Sí Vamos a ver Sáquese Mira, este, Samantha Yo creo que es como las paletas payaso Repito, son dulces de Perú Estos no hay en México Pero bueno A ver, agarra una ¿Qué? Olé, olé Se llaman Sabor Están pegadas Están pegadas Sabor a vainilla O sea Se ve que son de chocolate ¿Saben a vainilla? ¿Qué onda? ¿Saben a bombón? Están ricos Yo les doy un 8 de 10 Ya ven 8 8 de 10 A ver, Marzanito ¿Cuál otro quieres probar? Este de chochitos ¿Chochitos? La doña Peppa ¿Cómo se llama? Samantha Doña Peppa Ok Este es de chocolate Me gusta mucho el chocolate Este es turón de doña Peppa Y este es doña Peppa Oh, qué bonito se ve Mira Ah, qué bonito Está bonito Mira, Marzanito Come Ay, qué bonito Ay, qué rico ¿Qué babita? Come No Papas de Marzanito Ah, está bien duro U, ese, ese es de Marzanito Este lo babió Marzanito 10 de 10 Me encantó ¿Pruébalo bien? Disfrútalo Pásatelo Vamos a ver ¿Cuál sigue? Ahora tú, Samantha Elige uno Rellenita Sabor a fresa ¿Qué? Son como galletas emperador Supongo Sabe muchas fresas Con las cremas Mmm Son suavecitos No es una galleta normal Se te deshace en la boca Esta galleta Miren Y sabe mucho A fresas También 10 de 10 9 9 Rellenitas peruanas De limón A ver A ver Esa es la de limón ¿O no? ¿Qué? Huele mucho A ver Serán los emperadores de limón Está muy rico Está muy rico también el sabor Está fresco 10 de 10 A ver ¿Qué falta? Me ve De ti, marín, de doping, huele, títara, macara, que yo no sé Este Golpe Marzanito Ay, se le dobló Se le subió la mollera Se le subió la mollera Es que se llama golpe, Marzanito Y tenemos que golpear a alguien Se ve No sé por qué Ya siento lo que vas a ver Pruebalo, Samantha Yo también lo he probado Es como Adentro tenemos como arroz Inflado En chocolate El chocolate está rico Pero lo de adentro No tiene sabor 6 de 10 7 Samantha dice que Ahora tú ábrelo, Samantha ASMR con Samantha No, no, no A ver Alas son muchas De chocolate Huele bien rico Mira, pruébala Huele la 7 de 10 8 8 Están bien Están ricas Están crujientes Y ahora Ay, ya las habíamos probado Esas son otras Tavo la chocolate Esta sí me va a gustar La de Lukuma no me gustó A mí sí Sabe a chocolate 10 de 10 8 ¿Cómo que 8? Y saben ricas No, no vas a estar Así, las lukumas La lukuma es como cafeína Y en primer lugar Pongo A las rellenitas OMG En segundo lugar Pongo Doña Pepa Lunetas O no sé cómo se llamen Y en tercer lugar A las morochas De chocolate ¿Qué opinas, Samantha? ¿Está bien el top? No A ver Haz tu top Top 1 Sí S1 Luego S1 Doña Pepa Lunetas Doña Pepa Las morochas de cafeína ¿Rellenitas? ¿Tienes que metirlas al top? No ¿Cómo que no? Bueno, es un top muy diferente al mío Y bueno chicos Este fue Probando dulces De Perú Y los peruanos ¿Cuál de estos dulces Es el favorito de ustedes Pues allá en su ciudad? Para saber si coincidimos En lo que más nos gustó Y pues bueno Eso ha sido todo Por el día de hoy Se despide su amigo Yochi Martianito Y Samantha Samantha Adiós chicos Los amamos ¡Ayúhúhúhú!